Estamos de regreso en Bosque Pensás, estamos con invitados. ¿Cómo estás Arturo? Bien. En esta fría mañana. Bien, con frío. Arturo Castañeto es delegado del FONAF Cordillera y nos va a explicar qué es el FONAF, porque así sigla, no sabemos de qué se trata. Bueno, el Foro de Organizaciones Nacional de la Agricultura Familiar es una organización de organizaciones donde se nuclean distintos tipos de instituciones cooperativas, asociaciones civiles, agricultores de todo el país. Hay alrededor de 1.200 organizaciones que están nucleadas dentro del foro y surgió como una instancia de encuentro para debatir las políticas públicas en relación al sector de la agricultura familiar allá por el año 2004 aproximadamente. Fueron las primeras reuniones. En ese momento eran apenas 12 organizaciones las que empezaron a conformar el foro. Y luego, dentro de una serie de luchas que se fueron dando, se logró como política de Estado la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar dentro del ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que hoy la conduce Emilio Pérsico, esa subsecretaría. Así que es una instancia de debate político sobre las políticas para el sector. A ver, si entendí bien, digamos, es un típico ejemplo de cuando las bases impulsan los temas de agenda. Totalmente, totalmente. Entendido, sí, más o menos. Y a partir del foro, el año pasado quedó constituida la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar, ya como una entidad gremial de los agricultores que la integran alrededor de 500 organizaciones. Es decir, no todas las organizaciones que están nucleadas en el foro están nucleadas en la Federación. La Federación es la entidad gremial y el foro es la entidad más abarcativa de discusión de las políticas públicas para el sector. Las políticas públicas estas que empezaron a demandar ser incluidas en esta agenda en el 2004 y ahora en el 2003 se han variado, seguimos hablando de las mismas cosas. Mirá, ha habido, yo creo que, dos logros fundamentales a partir de la existencia del foro y de otras organizaciones que también por ahí no estaban nucleadas en el foro, pero que el foro las ha impulsado fuertemente. Una, la ley del trabajo rural. Sí. Y otra, este registro que se ha hecho... Esa es una deuda histórica. El registro que se ha hecho sobre la extranjerización de la tierra y la ley que salió en el año 2009, la ley que frena los desalojos en el campo. La lucha del valle tiene mucho trabajo sobre esto, ¿no? Un desalojo en el campo. Sí. Una de las cosas que te quería preguntar, Arturo, porque yo te recuerdo como un hombre vinculado a las letras, hace ya muchos años, impulsando el encuentro, la luna con gatillo, que fue un hito cultural importante en la comunidad de Bariloche, y vinculado a este aspecto de la agricultura, intercambiando semillas, ¿no? Sí. ¿El origen de tu nexo hoy como delegado al FONAP tiene que ver con esa antigua trayectoria? Con la... sobre todo con la feria de intercambio de semillas. Que lleva años. Es decir, que lleva, ya llevamos... este va a ser el octavo año, y este sábado vamos a hacer la primera feria de intercambio del año. Eso tiene que ver con la soberanía alimentaria, ¿verdad? Sí. Hace dos años... Bueno, yo venía trabajando fuertemente en el tema de soberanía alimentaria con un proyecto de huertas y granjas para el autoconsumo, del cual se desprendió, por un lado, la feria de intercambio de semillas, y de esa feria de intercambio de semillas surgió lo que hoy es la feria franca en Aguaguapi. ¿Cuántos productores hay hoy en día en la feria franca? En la feria franca creo que son alrededor de 44 productores. ¿Comenzaron 10 o 12? Comenzaron 10... en realidad habíamos seleccionado un grupo de 20 y quedaron el primer año 16 productores. Pero bueno, ya eso marcha por sus... Sí, sí, 40. Ya tiene vida propia. Tiene vida propia, claro. Sí, tiene vida propia. Y además, ¿cómo se insta? Me vinculé del proyecto en el primer año. Ajá, ajá. Dejaste nacer la criatura y cuando se paró lo dejaste andar. Bueno, aquellos tienen hoy mejores recursos y esto que están haciendo, que lo vamos a contar, que están fomentando ustedes en este momento, es interesante como moderador de precios y como vincular el productor con el consumidor en una extensión tan importante como es el Atlántico y la cordillera, ¿no? Porque de eso se trata un poco la invitación, un fenómeno que se está dando, de aprovisionarse de alimentos desde los lugares de la producción. Mirá, acá el tema tiene varias aristas. Y todas esas aristas hay que enmarcarlas dentro de lo que es la soberanía alimentaria. Está el sector de los productores y está el sector de los consumidores de alimentos. La región y también la provincia de Río Negro no tenían una política pública de apuntalamiento a sus productores, ni tampoco de incidencia en la conformación de los precios que pagaban los consumidores. Bueno, a partir de acciones que empezamos a desarrollar a través del FONAV, contactando primero a productores del propio foro, trajimos tres camiones con azúcar de una cooperativa que integra el foro, la cooperativa Las Maravillas de Tucumán. Y fue esa la primera experiencia. En ese momento acá se estaba pagando el kilo de azúcar 8 pesos con 50 y nosotros trajimos el azúcar a 3 pesos con 20 y luego a 3 pesos, la vez que el tercer camión fue a 3 pesos con 90. Menos del 50%. Pagando, absorbiendo, absorbiendo el flete, ¿no es cierto? O sea, menos del 50% del precio de un supermercado. Lo cual pone en una situación absolutamente relativa a este mito de que el flete lo encarece. Totalmente. Este es el mito que... El flete incidía en 50 centavos por kilo. Claro. Con lo cual, bueno, había que romper la inercia y demostrar que, bueno, esto del flete es un mito, justamente, y que acá lo que está en juego es toda la cadena de distribución y de intermediación entre el consumidor y quien lo produce. Lo que hay es donde se juegan los precios de todo lo que nosotros consumimos. En ese pasamano. En ese pasamano. Ustedes apuntan a reducir los niveles de especulación, claramente. Totalmente. En este pasamano. Por menos intervinientes. Totalmente. Y los que intervengan, que no especulen tanto. Ahora, bien, esto es una muestra porque Fabiana Goye y yo, como militantes del foro, vamos sosteniendo estas actividades. Ahora ya trajimos una vuelta a yerba de la cooperativa Tiritra y Jú. Estamos averiguando la posibilidad de conseguir harinas y aceite, como otra de las cosas de la canasta básica. Y volvimos a traer, ahora esta semana, antes de ayer ya estaba acá en Bariloche, un cargamento de 800 kilogramos de yerba. También a precio justo. Ahora, es una tarea a pulmón y militante, pero que la idea es instalar, tiene como idea instalar, de que es posible tener otro tipo de precios y es posible beneficiar a los productores. Tomando esta experiencia, la recientemente creada, a fines del año pasado, se creó en el ámbito de la provincia, la Secretaría de Economía Social y Agricultura Familiar. Nos vinieron a proponer ampliar este programa y hacerlo con productores nucleados en el foro de la provincia de Río Negro. Porque Río Negro tiene capacidad, y quedó demostrado, ya esta fue la cuarta entrega de alimentos, tiene capacidad de producir alimentos suficientes, entonces no tiene sentido que los alimentos de los productores rionegrinos se les pagan, está entre 10 y 15 centavos el precio del kilo de manzana. Es lo que le pagan al productor. Al chacarero, en la sal, en la saca del día. Eso va a parar a cuatro copiadores, de los cuales uno es el mayor de todos, y esos acopiadores, una parte va a parar a jugo, una buena porción de la producción se termina tirando, y otra parte, más chiquitita, que la que va para jugo, es la que va al mercado. Ahora, eso que va al mercado, generalmente, pasa por estos acopiadores, deriva en el mercado central de Buenos Aires y del mercado central vuelve, por ejemplo, a Bariloche. Te propongo un corte pequeñito y cuando volvamos vamos a seguir desarrollando esto y contar la última experiencia, justamente, que apuntaba recién, que tuvo que ver con traer unos vagones desde la zona plantilla. Un corte chiquito y volvemos. Ya.